Bienvenidos a La Guarida, un placer tenerlos. Empezamos por Marina que es la jefa, me dijiste, ¿no? Está bien. Contame un poco de qué se trata Nota al Pie. Bueno, Nota al Pie surge a fines del 2009, pero se consolida en el 2011 con la grabación de nuestro primer disco y básicamente son canciones donde se combina el rock, el pop y bueno, principalmente la fusión de todos los estilos de música. Y bueno, le damos mucha importancia a la letra acompañada de esa música y bueno, y venimos rodando desde, seriamente, desde el 2011. Bueno, y ahora están a días de una fecha importante para ustedes de presentarse en el Planetario en el Movistar, ¿no? Zarpada fecha, segundo año que vamos a hacer, el año pasado participamos en uno con Café de Santa Cuba y estamos ya habiendo sabido esa experiencia, ya queremos que sea 24 para volver a ese escenario que está... Ahora es toda ansiedad, ¿no? Sí, 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 queremos romper todo ahí cuando lleguemos. ¿Cuánto sirve para ustedes poder tocar en un escenario así, con bandas consagradas? Este año en La Grilla está Poncho, por ejemplo, si no me equivoco. Y está buenísimo para las bandas que arrancamos, primero tener un público grande que te está mirando y que viene para ver otra cosa y de golpe se encuentra con lo que haces vos y después participar de todo lo que es esos escenarios, con esa infraestructura, con ese sonido, como que te da mucha experiencia también en lo que es el rodaje de escenario y bueno, y además todo lo que implica tocar en un evento así y la prensa que eso te genera y la gente que viene a verte espontáneamente porque en realidad viene a ver otra cosa. Bueno, pero para matar la ansiedad en el medio tienen otra fecha bastante importante para ustedes que puede significar incluso ayudarlos en el futuro cercano. Sí, vamos ahí, estamos participando en la Bienal de Música, estamos en la final, ahora en el Conex es el 14, jueves 14 y nada, buena onda el concurso porque si hay cuatro ganadores va a haber y se les va a financiar como el disco y además bueno, también te abre la puerta a participar de los escenarios de cultura del 2014 de acá de la ciudad. Así que pasa a ser muy importante para la banda. ¿35 finalistas son? 35 finalistas, es el 14, 3 y media de la tarde en el Conex y lo que está bueno es que bueno, que puede venir, es abierto al público y pueden venir a presenciar tanto en nuestro show como de todas las disciplinas que hay en ese concurso. En el caso que vaya bien y se dé esa posibilidad de disco, ¿ya están pensando en cosas para el año que viene? ¿Ya están grabando temas, preproduciendo algo? Sí, sí, ya estamos a full con unos cuantos temas, así que la idea es en el 2014 de tener nuestro segundo disco, ojalá sea de esta manera, pero bueno, nada, es como un hecho inminente. Chicos, para la gente que quiera conocer más de ustedes, escuchar página, Facebook, cualquier sitio donde puedan encontrar más cosas de la banda. notalpiemusica.com.ar, es la web, y si no por Facebook, buscan notalpie, y ahí tenemos absolutamente, tienen para buscar los temas en SoundCloud. Claro, en realidad si se meten a la web, están todas las redes sociales ahí ya linkeadas. Así que el ideal derecho de ir a la página. Claro, está buenísimo ir a la página, ahí tenés Facebook, YouTube, Twitter y todo. Chicos, un placer tenerlos, muchísima mierda en lo que se viene, las dos fechas, tanto en la del Movistar y en el concurso, que ojalá les dé una mano a nivel futuro, y estaremos atentos y la próxima queremos verlos en vivo, arriba del escenario, así que el próximo encuentro los queremos en vivo. Bueno, buenísimo, muchas gracias. 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 Gracias.